Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón, mi amor Cállame otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Y a veces te comeré, pero es que rico şey Hagámoslo como tú quieras Donde quieras nena Vamos a repasar las posiciones, y no, que tú veste cubano como se pone Si no te importa, no se maja en la mesa, te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones, y no, que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti, es lo que anoche soñé, que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro, de este co- Adelante otra vez, que no hablo después, dale como es Empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después, dale como es Empieza por los pies, pero lento, 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 sin ganar de apestimiento ¡Vamos! ¡Veinte besores! ¡México! ¡Juga! Como se pone, como se pone Yo también quiero amanecer contigo, pa' meterme adentro tengo mi motivo Pa' mostrarlo una y otra vez, con este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo, pa' meterme adentro tengo mi motivo Pa' mostrarlo una y otra vez, con este momento yo también soñé Ay, dame otra vez, que no veo después, dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Ay, dame otra vez, que no veo después, dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento ehh Ataca Sergio Quiero ver este jugado, no como se pone Yo tambien quiero amanecer contigo Pa meterlo dentro del doblillo Pa votatelo una y otra vez Pa este momento yo tambien soñe Uhhh Bien Sega Youtube Tu yuda verdad? Si ¡Suscríbete!